y el milagro hola cómo están bienvenidos a la voz del tino capítulo dos temporadas ahora sí señores ahora ser oye y acá tenemos una sorpresita para sacar a los contertivos los invitados vamos a preguntar moca quería algo va a tomar yo un chop por fin en un esfuerzo de producción y ésta la trajo largajo de perú de lima hueón pero es cusqueña tibarab tv 1 no está desvaneciendo no pero que quería pasarle para que estemos con un vituperio tranquilo tibarab tv 1 una agüita una agüita una agüita perra mientras yo sirvo tu presenta bienvenido a un capítulo nuevo de la voz del tino moris pero yo mira yo voy a presentar es que en este momento no nos encontramos para que esto bueno andan manejando si el que los va a ir a sacar preséntanos muere pollo como sapo todavía no nos daba para transporte oficial no mira no nos encontramos en este momento en la locación específica pero hay que agradecer agradecer siempre a la casa oficial bowling club club palestino punto cero punto com punto com y eso que todavía no empiezo a tomar pregunta antes que sigan la que den con limón si limón limón no hace al antiguo no el estampado oficial de palestino así que cualquier cualquiera que compre una polera que quiera ser ahí está bien o no perdón así no sé no se nota que te retan en la casa no respeta a nadie se picó a nadie no pueden estampar sus poleras y pueden ir a la mejor disposición y el estampado oficial de palestino oye quieren algo va a picar quieren algo a picar yo invito para que vean para que vean el fuerza de producción ahí llegaron cosas para aplicar pasen nomás chiquilla adelante oye a todo esto la comida del club palestino que está todo súper bien pedimos aralles hojitas de parra ahí para que tienen para picar hoy se celebra el pisco no le podemos hacer marca pero si lo quieren auspiciar hay uno hay uno hay un pisco un paisano primo que se ponga el primo pico a la o si nos estás viendo aparte que dice que es mejor que este que se ponga el primo gracias chicas bueno que estampa y m la tienda de la camiseta la camiseta de la tienda oficial tienda punto palestino punto cl muy bien ahí estamos bien y aquí y hoy día hoy día lo que más hicimos la mejor defensa para aquí abogados asesorías legales ah a huermas moros no lo han nombrado porque estaba tuve no estaba esperando haciendo la piccola no uno de los nuevos indicadores que tenemos estuvo increíble el domingo lo comimos allá estuvo espectacular así que ojalá puedan seguir disfrutando les vamos a contar la historia de lo que pasó para para que sepa muchas gracias no quisiste tomar todo precisamente le dije a mi jefe que me pegaba la falla mañana pero todavía te puede todavía te voy a repetir mira bueno si vos no nos cuenta contemos la historia de lo que pasó con el programa anterior que por eso no primero antes que termine les vamos a contar a la gente que el capítulo anterior no lo pudimos dar porque tuvimos un problema un boicot dicen que nos boicotearon así que tenemos un problema de producción para ser activado tv2 hay que celebrar el chiquillo estamos celebrando por la clasificación grande valentino al gato falta al gato así que eso queremos celebrar con todo usted esta clasificación acá no estamos dando un pequeño agasaje agasaje palabra nueva 313 les quiero hacer ya que nos podemos celebrar les quiero hacer una pregunta gracias André Arayes acá tenemos Boquita cuando quiera venga a buscar una da y saco queremos hablar de la clasificación ritmo mat palestino definiendo en brasil se ganó la serie después de un segundo tiempo a malo en la ida contra todo pronóstico le ganamos hasta la inteligencia artificial así que ganamos bien y te dije toda la semana que ganábamos mira agradece que no es el otro capítulo estaría preso mira yo creo que mira la feminista lo que me lo hacía era tendría a Baraki trasnochando todas las noches yo creo que ni Baraki te salva vamos a hablar del vamos a hablar de la clasificación vamos a hablar de la clasificación de lo que se viene y también hay que hablar un poco del campeonato nacional que no hay que dejarlo de lado porque tuvimos una una caída fea el domingo con Erto así es así que no podemos seguir dando más la cual le habíamos analizado completamente es que bueno hay que hacer de todo así que eso Nano el análisis sobre todo de hoy día traga tranquilo el análisis ¿puedo volver primero? me acuerdo cuando el Nano dijo ¿cómo vamos a salir comiendo grabando? ahí está comiendo ¿se acuerdan o no? digo digo puedo ir a tomar oye está buena la piccola Nano tu análisis del triunfo Nano cuando quieras te están pidiendo comillas no en verdad hoy día palestinos en términos generales a mi parecer jugamos un gran partido lo más importante jugamos con titulares la línea defensiva palestinos tuvo para mí fue lo mejor que tuvimos Suárez con Román en verdad son extraordinarios que bien está haciendo a Román Suárez les costó afirmarse al principio igual primero probablemente 15-20 minutos que se espera que el equipo brasileño en este caso salga con todo palestino un poco entre nervios desordenados pero palestino hizo el gol rápido también 9 minutos fue a los 7 lo que pasa es que se demoró el bar a los 10 te lo agradezco desorden grande y palestino se fue metiendo en el partido creo que a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos sintiendo más como empezamos a agarrar un poquito más del medio gran partido del Chucky creo que es o sea cuando jugamos con Linares solo como defendiendo no andamos bien creo que fue el mayor error que hicimos contra Everton fue jugar con Linares y con dos mixtos como Abrigo con Chamorro le sobra mucha caña pero con Everton no jugó Linares sí sí Linares Abrigo Chamorro anduvo como el forro y hoy día que ya juega con el Chucky al lado y el Misa que algo más de marca tiene se ve un medio campo mucho más contundente y bueno arriba gran partido de Carrasco a mí en lo personal me gustó el partido hasta el minuto 70 hoy día vino Carrasco como las máquinas del casino de vez en cuando hoy día vino hoy día vino yo te diría en los momentos en los momentos más importantes de vez en cuando te paga no pero no hoy día vino bien y bueno y el zurdo siendo el zurdo encarando dejó al lateral con amarilla creo que a los 20 minutos una cosa así les mandé les mandé un dato acá en el chat el día lunes en la mañana Sofofa Score según Sofofa Score Benítez Sofa pero Sofofa es la buena de la empresa está buena la piscola según Sofaf Score dale hoja según Sofaf Score Benítez es el décimo mejor regateador del continente actual el décimo ¿y quién es el séptimo? Palacio aunque ustedes no lo crean no, para que teníamos el dato entero no, por eso usted Palacio, ¿verdad? Palacio 7 Palacio 7 era un programa argentino que decía ¿estás tomando el mismo pisco? no, no era un programa era un programa argentino que estaba haciendo como el scouting a River y decían ya que River y Boca no traen un asistidor nosotros le decimos los 10 mejores el décimo era Benítez y el séptimo era Palacio imagínate vendemos a Palacio, a River pero perdón eso Nano sigue, perdón bueno y y el primer tiempo se terminó muy bien con Palestino pero la membo alta Pomoga ah no, bueno el gol fue un gran pase de Linares no, la acabó el pase solo para él el cual definió eso fue al principio del primer tiempo y eso llegó un poco porque Palestino se fuera sintiendo más cómodo ya en el segundo tiempo con un Palestino defensivo pero súper ordenado creo que siempre fue cómodo en el partido no sé yo creo que hasta los 25 igual le costó yo creo que hubo unos pasajes del primer tiempo que Rigamonti se pegó buena tabla que lo sufriste no sé si estaba incómodo por ejemplo lo que hablamos antes fueron los primeros minutos después yo no había Palestino como sufriendo el 1-0 no, la tapa de Rigamonti que sacó una mano y todo fue como esa fue la única después del gol creo bueno obviamente discutible pero creo que o sea fue justo el 1-0 Palestino terminando el primer tiempo y ya en el segundo tiempo con Palestino mucho más defensivo no te llegaban firme sale el segundo gol de Palestino gran centro el Chucky pero para mí fue espectacular como lo esperó para mí es pase para mí es pase un pase para mí es pase no, era ando el Chucky no, y el André pero bueno me decía que lo tiró por tirar no, nunca dije eso si le mandé un mensaje el Chucky me respondió para preguntarle si había sacado el set una double date con el con Morisi Sosa van a hacer pero que Sosa no sabe definir y con gran gol de Sosa y bueno y ahí sí que tiramos al equipo atrás terminamos jugando con línea de 5 contra César espero, perdón espero que esto sea como el el relanzamiento el relanzamiento de Sosa o el repunte de Sosa en Palestino a mí me decía que te iba a relanzar con las piscolas creo que no, no es el lanzamiento no, no pero hablando en serio creo que después de la lesión con Unión que lo apuraron creo que no no se veía bien jugando hacía falta el gol claro entonces ojalá este gol lo tire para arriba fuera de eso creo que Moritz corría creo que corría por todo el colegio yo por favor no, la verdad que fue espérate a todo esto sigue perdonando perdón tío ayuda a producción gracias gracias a la producción que nos ayuda a sacar esto adelante y esto hacia afuera no y ya lo último lo último claro que nos van a criticar por cómo comemos cómo nos sentamos hay algunos que no les va a gustar este formato da lo mismo ganó palestino pasó de ronda y es un programa para no, de ahí a ver para los hinchas de los hinchas sí no sé si es tú no, pero es bueno de repente no tener filtro de verdad yo quiero yo quiero decir algo y esto lo digo súper en serio haciendo un paréntesis todos sabemos de quién estamos hablando y todo me parece súper raro que ese tipo de personas se acerquen al estadio a integrantes del chat y le dicen que bueno que hayan más programas palestinos y los palmotean todo con dos sorbes te soltáis al tiro no, porque ¿sabes lo que ¿sabes lo que me molesta a mí? que andan 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 dando palmas todo y después andan hablando mal y pegando palos dicen que somos pocos que no sobra nadie y después no son los mismos andamos hablando mal innecesario la verdad es que nosotros las cosas se pueden decir con respeto si a mí algo no me parece y todo yo lo puedo decir pero mandan unos comentarios que hace habla totalmente innecesario perdón nuestro formato es así estamos estamos disfrutando el triunfo como lo estaríamos haciendo pero es que yo estamos hablando en la casa pero es que morir yo por qué lo comento a mí puede pasar algo que no me guste que no me parezca pero yo lo puedo decir con respeto pero esa hoja de agarrar a tirar palos por tirar y después decir es que somos pocos que bueno que haya más problemas palestinos que necesitamos más problemas palestinos para qué pidiendo disculpas se eliminan solo eso más bueno el que acepta las disculpas yo no he aceptado nada al que le caigan yo te veía al lado te están huellando te están huellando te están huellando si es lo más marihuazo maricón ya dale no no yo por mí en verdad creo que mientras más información haya de palestinos mejor ojalá sean distintos formatos sea un programa más serio sea un programa como más el de nosotros vuelvo a repetir de la forma que se entregue mientras más información haya de palestinos vuelvo a repetir y lo digo con la mejor de las intenciones mientras mejor le va palestinos mejor nos va a ir a todos así es son públicos distintos independiente el público que sea a todos nos conviene que gane palestinos oye y si ven que nosotros nos portamos mal vieran a la producción atrás como está comiendo no paran de comer weón ah eso que en el capítulo anterior que nos cagaron no en verdad nos cagamos solo un problema de producción le agradecimos irónicamente a la prensa por la repercusión que tuvimos el programa con el Lucas Bobaglio que gran entrenador ahora porque el domingo te dije que era con suplentes con Erton te dije que no mira vamos a hablar yo creo que el fuerte es como plantear yo creo que deberíamos sincerarnos un poco el domingo post Erton nosotros grabamos y tuvimos un problema de sonido y por eso no pudimos sacar el capítulo que lo hicimos completo estuvo de lujo y de culto estuvo y él sin filtro fuera de broma y había hubo varias discusiones punto de vista en ese capítulo del planteamiento que guardó reservas que hizo esto todo y que dijimos en un minuto que no dijimos que dijiste como no van a ser tan flojos los hueones de no poner ahí la voz del tino ah eso y yo critiqué a la prensa y yo critiqué a la prensa ahí porque encuentro una falta de respeto ni siquiera los créditos no hacen la pega no son capaces de cubrir a palestinos y ni siquiera los créditos como les dije hagan la pega con el flojo pero con respecto a lo del entrenador nosotros tuvimos varias críticas porque encontramos que el partido el domingo fue súper malo hubo varios ya llegar a grabar después de una derrota siendo hinchas no siendo periodistas ni creyéndonos periodistas o sea ya era difícil entonces se criticó mucho se hizo mucho énfasis en la forma que se perdió el partido que pasó por un tema de planteamiento y por actitud entonces obviamente también teníamos que hacer ver nuestra nuestra molestia con respecto a la situación que se había dado durante durante el partido así que eso hablaba un poco tuvimos discrepancias pero yo creo objetivamente y espero saber que yo creo que el domingo con Everton perdón yo creo que yo creo que el partido con Everton fue muy mal planteado y hubo muchos errores y varios rendimientos bajos pero hoy día creo que fue todo lo contrario puedo dar mi opinión como es que yo lo que le quería preguntar aparte que di tu opinión que les pareció a ustedes con el cambio brutal porque yo encuentro que fue un cambio brutal en todo aspecto del domingo para acá ya o sea para cerrar el tema anterior a mí lo que me había dejado muy preocupado del partido el domingo fue claramente una equivocación no sé si en el planteamiento en el rendimiento de los jugadores que entraron el no salir con los titulares lo que me dejó más preocupado fue que la sacamos barata al primer tiempo nos fuimos dos uno abajo y no hizo los cambios en el entretiempo y eso como me cayó como muy mal fue como no entendía porque eran tan evidentes los cambios que tenía que hacer incluso yo creo que un cambio era antes del primer tiempo sí y lo hizo recién al minuto 60 y esa a mí en lo personal me dejó muy malas sensaciones y un poco asustado de lo que iba a ser Boaglio en Palestino hoy día ya con el diario más que el lunes del jueves del viernes le salió la jugada sí perdimos el domingo pero se logró la cala de desificación sabéis que siento yo este entrenador este es el quinto partido creo que planifica bien es resultadista no porque yo creo que los primeros tiempos lo plantea bien los cinco primeros Wander no Everton no pero Wander Cuyabaca Cuyabaya y cuál fue el otro Everton no porque Everton encuentro que se equivocó yo creo que los dos primeros tiempos los plantea bien no bueno si a mí lo que me dejó preocupado es en el momento que no le salió que fue con Everton los cambios los cambios no llegaron a la hora que tenían que llegar cuando era muy evidente que tenía que entrar Dylan era muy evidente que no sé por el lado de Bejar nos estaban dando un baile que tenía que entrar Misa que tenía que entrar el Chucky creo que eran las cosas que estábamos viendo todo y que la sacamos barata porque era un primer tiempo para terminar perdiendo por dos goles fácil que el gol de Chamorro no había metido en el partido y que a lo mejor no era lo que se estaba dando durante el transcurso del juego o sea obviamente podía ir perdiendo 2-0 3-0 incluso hasta 4-0 y nadie hubiese dicho nada porque se estaba jugando horrible hacia allá yo creo que apuntan lo que estaba diciendo porque Chamorro nos metió en el partido y de casualidad el domingo ve Jalera para agarrar la patada y Baduli y Péguenle en la espalda para que se mejore solo la espalda no pero es que uno espera que le pongan un poquito más de ganas sobre todo un jugador que venía lesionado que llegó a préstamo pero por ejemplo si todos los partidos le pusieran las ganas que lo vemos hoy el campeonato nacional sería fácil Andrés yo creo que el equipo con los físicos que no juega bien pues son tan físicos en el campeonato chileno ya ganarían por su físico Palestino corriera como lo hizo hoy día las ganas que le ponen hoy día no tendrían ningún problema o sea Everton no te complicaría Guachipato no te complicaría que son equipos fuertes yo creo que es lo que hablamos en la temporada anterior yo creo que acá están las luces acá está la plata suponte en el capítulo 9 de la primera temporada que fue con Gonzalo Sosa se le preguntó se lo tatuó se le preguntó a Gonzalo por el tema de el cambio de jugar torneo nacional con torneo internacional y dice que los jugadores tienen que tener ese chip para poder no bajar los rendimientos unos a otros pero que igual era complicado es automático yo creo automáticamente se motiva es una realidad yo creo que no es como que no es una realidad o sea la Copa Libertadores hemos visto partidos no sé cuando jugamos con millonarios acá flamengo acá el que jugamos hoy día el del pasado puedo decir algo puedo decir algo yo entiendo a lo que van pero también me molesta que por ejemplo no se motiven como por ejemplo el domingo pensando que si le ganáis a Everton pero no era el mismo equipo pero escúchame el que sea fuimos conciertos pero el que sea bien pero yo le podía pedir lo mismo que le pedía a Benita Palacio pero escúchame a ver que se entienda yo lo que reclamo es lo actitudinal está perfecto pero gato si está bien la actitud pero como le voy a pedir algo a rendimientos muy bajos pero yo lo que le estoy pidiendo es que por último si me van a ganar va a duro y no corre ni aunque lo estén asaltando pero es que ese es mi problema si escúchame dentro del fútbol entregan las cosas dentro del fútbol llévate todo dentro del fútbol tú podés jugar con rivales que sean mejores que tú y que te ganen porque son mejores pero que no te ganen por no meter hubo con Everton jugadores que tú veías jugando y decías oye pero este jugador no quiere jugar oye y un punto a favor del profe por favor la otra vez dejar siempre que sea de puntero Lucas 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 siempre le dije profe nunca me salió lo de Lucas pero bueno siempre dejar de puntero que dejar sea el cambio de Carrasco no puedes jugar más de lateral ves que juega lateral ves que juega mal hoy día Carrasco hoy día Carrasco fue a jugar podio podio hasta el 80 ahí casi se cae el podio es podio hoy día casi dejó la caída le pegaron o no que dicen no hablamos de la polémica no fue nada le pegan pero esa guana en la medallita que dice Paul no como vamos por el tiempo 24 estamos la raja para estar tomando y comiendo vamos la raja no me gustan las hojas la he puesto amarga me van a afunar ahora porque le he puesto amarga en la hoja vitamina te encontré amargo escúchame van patando van patando el vitamina estamos siguiendo la campaña el vitamina vamos vamos a hablar ahora vamos a hablar de la van a uno dice el corresponsal ¿cuál de cornejo? de chilena dice que hay cláusula dicen que se apunó en el partido en el partido oye vamos a hablar vamos a hacer lo siguiente el podio de cada uno el podio de cada uno y el chabuerma de oro y el chaparrita si es que lo hay moris tú primero ya te esperas y partir vos yo quiero una hoja primero para mi román creo que 3-2-1 3-2-1 a mi me retaron por esos 4 capítulos ya ¿cuántos capítulos llevamos? no sé es que el otro lo había hecho correcto pero este 18 ¿cómo lo boicoteaste? en verdad este es el 17 este no pues este saludo a la Tamara saludo a Tamarita te queremos este vos sabe por qué le mandamos saludos ya morís tu podio después vamos a hacer una solicitud para la próxima semana del gato que le va a mandar salud no me hagáis mandar saludos para tu casa en el 3 en el 3 en el 3 el gran partido Chuqui Martínez para mi el 2 Benja Roja que hoy día jugó partidazos y el 1 indiscutible para mi es Iván Román Chaparrita Chaparrita pucha yo pasé pasé susto con con Rigamonti en un par de jugadas pero pero finalmente también igual tuvo buenas tapadas así que por esta vez no es Rigamonti que amarga increíble no yo creo que el partido hoy día fue muy parejo no le daría Chaparrita hoy día estamos comiendo rico todo no no metamos la Chaparrita porque ganamos clasificado Andrés tu podio y tu Chaparrita si es que la hay mi podio el número 3 está difícil igual el podio hoy día fue parejo el equipo el 3 puede ser yo creo Chucky Martínez porque equilibra el medio sacó un centro extraordinario es increíble la sinvergüenza el 2 para mi y yo creo que hace mucho tiempo que no lo era Brian Carrasco para mi jugó un partido bueno partido de copa hoy día va a jugar en una encarada espectacular y para él quedó corto que la quedó esperando pero no para mi anduvo bien hasta la supuesta falta que pide que no fue falta ojo que también pueden compartir lugares pueden ser dos jugadores en un mismo puesto ya el gato tiene dos por puesto ya en el segundo lugar en el segundo lugar yo tengo dos en el primero ahora que lo dijiste tengo dos no 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 ¿cuál sería? Román con Benja Rojas buen partido Benja Rojas corrió Román mandaron las estadísticas ganó fue el primero en casi todas las estadísticas fue el primero pero en duelo creo que la defensa la defensa anduvo muy bien estilo Baraki a un lado en el chat decían que la defensa es un plan me van a dejar dar la estadística saludos para el chat pero puta lo bueno es mi volar nano nano la peor es que fue el andrés fuiste y ahora la estira pero fue él y eligió a Román y a ver el culo el que va a dar defensa y en el chat decía increíble nano nano tu podio por favor no hables mal la voy a cagar mal nano tu podio está buscando el mensaje nano tu podio dale tu podio y aquí tengo una dice carrasco culiado nano nano tu podio dale con tu podio todo su podio fue puteado fue después del gol para mí el número 3 Linares me encantó el partido hizo una asistencia bochinesca yo creo que rechazó pero le salió lindo algo pasó ahí pero le acabó hoy ya fue un literal box to box si no le dije al moca palabra fifera es verdad puta seguido aguantando pelota abrió pelota como que seguido mucho más técnico de lo que lo vemos en el campeonato nacional el 2 el banana que gran partido el banana creo que tenía como 13 espejes también en la estadística una locura se redimió porque con Everton anduvo mal siempre anda mal con Everton le cuesta a Everton y la U le cuesta al banana y el 1 Román a mí discutió el partido que hizo Román fue increíble creo que se está valorizando mucho Román más de lo que creemos yo a día de hoy yo a día de hoy yo a día de hoy les digo textual si llega una oferta por 3 millones de dólares yo no lo vendo por el 80% yo no lo vendo mira lo que te digo yo mínimo menos de 5 ni cagando no pero porque es defensa es difícil es difícil hermano es difícil es difícil es difícil es difícil la mía pizarra no le pegan el arco y le vendió es delantero pero si no es delantero si no es un día son tu podio alguna chavarrita lo invaleaste totalmente invalido alguna chavarrita espérate alguna chavarrita el podio de la bipolaridad lo pelea chavarrita ya el gato yo no y hoy día estoy moja moaraje yo no quiero dos chavarritas no se lo ve a nadie mi podio es el tercero carrasco partidazo carrasco partidazo el segundo compartido entre Linares y Marabel que ustedes no sé por qué no lo nombran todos los capítulos les digo lo mismo hace un gol sacrificio casi tuvo el segundo Linares puso un pase extraordinario Linares subió considerablemente pero es que estáis poniendo más gente en el podio así cualquiera bueno pero es que para mí cuando hay rendimientos buenos pueden ser compartidos y el primero para mí para mí fue el Benja Roja excelente para mí pero es que todos dijeron Román hoy hablando de Marabel y hablando de uno de nuestros de nuestros auspiciadores Chavarma Moros había había ofrecido un Chavarma de regalo a los que le apuntaran quien hacía el primer gol y yo puse el Misa claro y el primer gol lo hizo Marabel ¿dónde hizo eso? y 10 personas la apuntaron así que tío Omar debe 10 Chavarmas debe 10 Chavarmas tiene que ser un aporte de capital para mover yo participé en el concurso puse Misa pero no pasó nada ni tiró ni tiró el arco creo y Chavarma Chavarma Moros siempre está haciendo concurso para ganarse un Chavarma ya sea apuntándole al resultado o me he comido en el estadio antes de servir la segunda piscola del nano también va el tío Arab TV2 segunda ronda va todo les quiero hacer la siguiente pregunta mientras ustedes conversan bueno se viene el DIM ahora el 15 de agosto perdón la semana el 15 de agosto la ida y la subsiguiente perdón la siguiente bien bien corresponsal la siguiente es que funciona mejor con whisky está atento lo más probable me dicen corresponsal va a reconocer el terreno lo más probable me dicen a mí espérate lo más probable me dicen a mí que se jugaría en el nacional la ida a priori porque no nos quedan más estadios tampoco corresponsal va una semana antes de la cancha que te cuente por qué escúchenme para servirle la segunda ronda seguimos en triple competencia pero en el campeonato nacional venimos de un porrazo feo y se vienen partidos complicados estos tres partidos que vienen del campeonato antes del del cruce hay que traer refuerzos que he puesto y para qué comence estamos hablando antes ahora palestinos de nuevo le llega plata si no me equivoco moca 600 mil dólares una cosa así 500 500 por ganar el partido 100 por ganar el partido o sea llegaron 500 no solo 500 no verdad que no por haber jugado el repechaje por haber jugado el repechaje son 500 mil dólares y por ganar el repechaje son 600 mil dólares 1.100 si voy a hacer una publicación hay que traer aprovechemos eso hay que traer porque estamos en tres competencias vamos a ir contra el team estamos en la final regional contra la U estamos peleando copa en el campeonato nacional hay que traer refuerzos si no nos va a dar el equipo se va a fundir que puestos yo si pudiera elegir tres lateral izquierdo un mixto o box to box como te gusta a ti y un puntero derecho esos serían mis tres puestos si tuviera que elegir dos yo voy con el nano pero le sumo un central traería ya cuatro no le sumo un central pero en caso de que sea de una romana pero eso está visama está visama está visama pero está lesionado está cesa que ya no juega está román que se te puede ir espinosa pero si no juega hace una cerveza se puso aparecido este bueno por eso tenés que traer un central yo no le hago un central ni a pata ya y después te quiero ver en noviembre pero si no juega pero si ganís diciendo esto de marzo por eso de enero está pidiendo un central oye pero si no juega bisama no juega cesa no juega espinosa va a traer un central para que nos juegue yo digo no el tiempo el tiempo me da la razón si está bien pero cuatro refuerzos nos vamos a traer dos tampoco yo creo que máximo dos perdón yo creo que máximo y uno uno todo rentar y si yo tuviera que elegir uno yo traigo un mixto yo creo que yo creo que uno es poco yo traigo un mixto carne de pollo pase nomás tía hola hola de la cocina pregunta la tía otro whisky otro whisky pase nomás tía tía saluda ahí a la cámara ya sabe siquiera tía tenés instagram por si tenés fans no 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 quiso lo que sea nano yo sí estoy de acuerdo contigo en un medio en un mixto el primero ya pero yo creo que también te hace falta no sé un lateral tanto por izquierda por derecha porque no tenés cambio no tenés lateral de cambio para para mí lo que según lo que dijo Lucas es en el en el torneo él necesita tener un un contención y un jugador de buen pie para mí los puestos a reemplazar son tanto un contención y un jugador de buen pie porque no podemos depender tanto de de Joe porque no sabemos si es que tiene o no tiene ganas de jugar entonces por ahí para 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 perdón perdón los últimos dos partidos han entrado bien motivado Joe ya no es para repasarlo tanto no si está bien pero pero te digo o sea tú necesitas un jugador que sea más parejo la ida con Cuyabato una desgracia que se pierde el penal pero hay gente que dice que no se puede criticar porque es lo que hizo patinar yo no lo critique pero pero yo pero yo creo que Joe ya no es criticable en lo actitudinal o sea no por un partido vamos a decir eso ojo tiene que ponerle actitud más de un partido para poder decir eso el lunes el lunes va a titular sí o sí Joe y Palacio también ¿tú crees que va a ser lo mismo Boaglio que el partido no lo mismo pero los que no juegan hoy día van a ir titulares yo también creo que va a guardar no no pero ¿cómo te va a guardar si tenés el otro partido? no lo que va a ser él no lo que va a guardar va a guardar va a guardar a mitad de agosto ¿qué dice el corresponsal? jugáis con Católico jugáis con Católico al sábado recién ¿para qué va a guardar? no iría con titulares yo estoy diciendo lo que creo venís jugando de Brasil vaya a jugar a la altura ¿cuál es la probabilidad que ocupe el mismo equipo? dime mira ¿cuál es la probabilidad que ocupe el mismo equipo? sea realista de lo que no se escuchó del capítulo pasado yo dije venía llegando Lucas Boaglio y en su momento oh no perdón perdón que Vitamina ha perdido 3-1 3-1 está un gol de los perales escucha que buena onda por no contestar la llamada jaja no pero si le sirve terminó no mira de lo que dijo en la llegada de Boaglio estuvimos a punto de en una semana perder todo lo que había avanzado con Vitamina eso lo dije en el capítulo que nos que nos boicotearon el penal de Carlos Muñoz que tapó Rigamonti nos pudo haber dejado fuera de Copa Chile el partido con Cuyabá que estuvimos complicados que lo tenía lo teníamos prácticamente ganado y lo y lo perdimos en el perdimos la posibilidad de ganarlo en el último minuto también nos pudo haber perjudicado para el partido de vuelta aunque yo tenía la convicción de que este partido se ganaba y y también la derrota con Everton nos mermaba ya prácticamente la opción de pelear el campeonato entonces el campeonato ya fue entonces claro ahora que hay que apuntar seguir en en esta en esta copa subamericana hasta donde se pueda llegar el partido con la U es peleable hay que enfocarse igual yo creo que cien por ciento a tratar de ganar la Copa Chile ese es en septiembre cierto si todavía no hay fecha y ahora es la semana del nueve de septiembre el partido de día y ahora en el campeonato nacional tratar de de llegar lo más arriba posible para volver a a llegar a instancias internacionales durante el próximo año Fuente Buenas Tibarab TV nos ayudáis con esto porfa Tibarab TV está comiéndose la hoja pero de lo lindo también pero eh ya Andrés dígame jefe eh ¿cómo fue el centro del Chucky? no 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 Andrés escúchame pregunta objetiva se viene ahora lo que se viene ahora es Cobreloa el lunes a las 20 horas 20 horas Católica el sábado el sábado a las 5 y media Santa Laura para ir a ese partido y después O'Higgins y después O'Higgins de local yo creo que lo más probable es que O'Higgins sea yo creo que O'Higgins sea el viernes a las 3 de la tarde porque parece que es la semana ah te gusta el bicho o sea Vicente Fernández va a ir titular te gusta el bicho para los que quieran ir a putearlo afírmate bichito afírmate bichito eh ¿qué hacemos Andrés? en estas tres fechas oye paga la cuenta buscato si no me han cobrado nada ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos estas tres fechas? ¿no era invitación del club? yo creo sinceramente que con Cobreloa va a ser un mix un mix no tan mezclado como el con Everton porque yo creo que ya cachó que no y con Católica va a ir con todo y O'Higgins también es que O'Higgins te va a topar un poco con la ida porque O'Higgins jugaría y está jugando el 3 de agosto pero la ida es de Santiago jugaré el 10 con O'Higgins y estaría jugando el 14 o 15 con el DIN pero es Santiago yo creo que igual se puede jugar ¿ah? O'Higgins tiene especial Danielita ¿el día 12 a la 1? no Danielita Danielita si tú me preguntás a mí yo creo que Palestino está en esa posición que si le va si parte más la segunda rueda va a quedar muy lejos después para Libertadores y va a quedar ahí para Sudamericana porque todos muy apretados y se están metiendo más equipos yo creo que yo creo que Palestino tiene que traer refuerzos no debe ser con el 10 debe ser por ahí Andrés yo creo que Palestino tiene que traer dos refuerzos sí o sí urgente y tratar de terminar dentro de los cinco primeros campeonatos nacional yo creo que lo ideal es que sean refuerzos que no sean jugadores para completar una planilla es lo que dijo el profe acá a nosotros no sé si lo dijo en el programa o cuando estamos conversando pero si vamos a traer un refuerzo lo dijo en ESPN que sea refuerzo no traigamos por completar plantillas en TNT y hasta en Sin Filtro y en Arab TV en ESPN en Arab TV sí para acá lo entrevistamos ¿cómo se llama el programa el pastor? en el Terracolor también lo dijo también lo dijo claro que en la misma grabación se soltaron la tensa increíble no posible no ha dicho nada el pastor es tío mío es tío mío directo yo le digo con respeto si el pastor Jorge como hablaba con Bartichotto pero si es tío Bartichotto lo conozco de toda la vida lo conozco toda la vida en serio el hermano Bartichotto es tío mío está casado con mi tía y yo conozco al papá si lo conozco hace 20 lo conozco los Bartichotto se metieron firme en la colonia si no yo me cago pero a lo conozco tengo que invitarlo pero bueno si lo llamé la otra vez no me contentó saludo Dani saludo Dani ya me lo escúchame eh ¿qué te pasó en el día? ah todo esto ¿sabéis lo que les quería preguntar? ¿qué acuerdas? ¿pon la toalla? sí una te dañaste en el padel cargando una caja weón ojalá el padel no jugó hace dos semanas escúchenme lo que le quería preguntar ¿qué es la de la copa chile? no ¿sabéis lo que le quería preguntar? oye podríamos empezar a grabar les quería preguntar algo ¿qué sensación se quedaron cada uno de ustedes con la entrevista de Lucas ¿qué les pareció a ustedes Lucas? en lo personal ¿qué les pareció esa entrevista? a todo esto no pero demasiado yo no sé si me lo dicen por buena onda y todo yo tuve demasiadas buenas críticas de todo no sé si lo me dicen por cortesía o no pero probablemente muchos hinchas no muchos hinchas agradecieron la tribuna y que se diera el tiempo porque se supo más cosas que o sea dimos mucha tribuna porque lo dio despiden TNT no no pero me refiero que muchos hinchas me dijeron que bueno porque respondió preguntas de todo índole pero ¿qué les pareció a ustedes tres la entrevista con él? ¿y qué esperan de él ahora que lo conocen? me estoy perdiendo a diferencia de él porque porque mira hace durante la durante la entrevista claro cuando cuando se entrevistó mucha mucha gente decía no es lo que necesitábamos está bien pero después de la derrota con Everton todos lo mataban está bien pero Maurice tú que estuviste con él por eso te digo entrevistate ¿cuál es tu sensación de él? mi sensación es que es que la respuesta que él dio en base a las preguntas que se le hicieron eran correctas no sé si es porque es un buen orador o porque oradora yo tengo otra parte no claro también pero eran concretas y muchas personas me dijeron y fue la misma sensación que tuve yo era que no estaba vendiendo humo entonces va a 45 estamos los descuentos que no estaba vendiendo humo entonces esa es mi mi apreciación con respecto a me pasó lo mismo Juan yo lo encontré cero vende humo ahora puede que le vaya bien o mal puede que Gilder en el estadio en septiembre no 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 sí porque van a ser mi hija oye pero ahora ahora la discusión que yo tuve con él que no fue discusión en el fondo fue una pregunta que que en el fondo él él respondió que era en relación al tema de del equipo que gana repite que lo vimos con el nano en un principio que yo le dije de que los jugadores perdían confianza el hecho de hacer un buen partido y el otro no y él habló de que él hacía modificaciones aunque el equipo ganara y probablemente esa es la parte que a mí no me gusta mucho pero por qué porque esas modificaciones te merman el porque ya la tuviste de ejemplo no está bien pero ahora y qué pasa si con Ederson hacía esos cambios y ganaba 5-0 o sea para mí para mí no es como algo lo que tú decís no es algo definitivo no es que la fórmula sea equipo que gana repiten o la fórmula sea plantear cada partido como de acuerdo al rival creo que nunca va a ser así pero no sé por el primer semestre palestino claramente no por una cosa de carga como futbolística y todo no pudo repetir equipos pero funcionó súper bien el no sé por el mantener 16-17 jugadores jugando constantemente cambiando todo y este cortamos oye pero puedo decir lo último yo le querían mandar saludos a la mano básicamente eso yo creo que no hay una fórmula ah tiene razón falta la camiseta vamos a ver cómo sale el nuevo premio oye pero perdón 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 que increíble perdón perdón lo puteo al Andrés para que me deje hablar y me interrumpió oye lo puteo al Andrés estaba hablando con el Fabián estoy como yo en el chat Andrés dale tu boleto no yo quería decir que como que lo encontré súper claro con las cosas que decía como decía el gato no era bien de humo pero lo encuentro que es bien estudioso siento que claro con Everton quizás se confió de más en haber mixeado tanto el equipo no no pero hablando en serio hoy día bien pensando más en frío y viendo el partido de Cuyabá en verdad la cancha se veía súper pesada los jugadores al 60 ya se veían cansados se veía el desgaste y quizás si hubieran jugado con Everton los mismos quizás hoy día hubiera sido otra esta historia ahora él en el programa nos dijo como era Cuyabá y no erró eso es cierto él habló de que un equipo era físico cuando dijo un equipo físico no es un yoga bonito eso fue lo que salió eso fue lo que salió en todo globo y el TNT no pero fuera de broma fuera de broma él dijo todo tal cual o sea a ver si hubiésemos traído a Vitamina a este programa que nos dejó plantado todavía no estaría hablando no hubiese dado 70 frases para sacar titulares gato ya no eso así que eso ya se viene Cobreloa ¿qué te pasa? se viene Cobreloa pronóstico porque tenemos que al ganador de la camiseta y así como nuevo premio para los hinchas así como palestinos trae refuerzos nosotros vamos a venir una postulación de un nuevo conductor de la voz del TNT no hay problema todo sea a favor del equipo si tiene por natal en octubre no voy a pelear con la guagua mire ¿qué hayas en la próxima semana? lunes, martes, miércoles no weón ¿quién es el mismo el tiro gato delante? ¿le hay leche de tigre? no weón lo que pasa es que ¿cómo se llama tu señora? Sara la gana de Andrés el no Andrés no Andrés ya terminaste tu relación el lunes vamos a grabar Post Correloa el lunes vamos a grabar Post Correloa el martes hay partido el equipo la banda y el miércoles tenemos una sorpresa no, que hay spoiler entonces Andrés se enamora ya hay que hay que negociar los pedidos pero eso se viene Correloa lunes a las 8 pronósticos Tío Arab TV 2 ah, esperaba todo el morir Tío Arab TV 2 pronóstico ganamos 2-0 goles de alguien o no va lo mismo? ya Tío Arab TV 1 ganamos 1-0 1-0 gol de alguien? está igual andamos tío opcional corre si andamos tío corre buena publicación corre corresponsal gol de alguien? se la jugó vos viste lo que hacen los Johnny de Joe y de Chucky ya Andrés tu pronóstico eh ganamos 2-1 goles de alguien que no tibio también no uno de hoy le apuntaste igual que el partido hoy día yo lo vi apostando en el estadio siempre así no vamos a perder 4-0 uno 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 dos 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 buen partido goles de alguien goles de alguien gol de hoy día repito el Misa y Marabel oye dato estadístico el Gonzalo Sosa con Magallanes y con Audax siempre anudó en Calamón mira la wea que se salen vamos todos con Sosa yo creo hoy vuelve Gonzalo por favor que haga un gol yo creo ganamos 3-1 yo creo yo creo que ganamos 1-0 gol de Sosa Marabel Marabel tan racha ustedes no lo bancan huevón yo no ustedes no lo bancan yo lo banco yo lo banco yo lo banco yo lo banco acá no porque nunca lo nombran pero nunca lo nombran ha hecho ha hecho partidos si este huevón no yo no ni la presentación pero Marabel es que estamos peleando si mientras se comían los chaguarmas se mandó se mandó como 6 chaguarmas voy a dar el ganador del capítulo que el capítulo anterior no si acá está no si está si ahora quería otro sticker no pues huevón acá saque el pantallazo para no tener problemas Marabel por favor lee el ganador del capítulo anterior hay que aclararlo antes del antes del boicot para la gente que ve el programa como no van a querer ganarse una camiseta comenten más ahora les tenemos la sorpresa son camisetas y entradas dos entradas por partido de local para la gente que comenta y se lo gana es camiseta y entradas para los partidos local sería para el partido con O'Higgins campeonato nacional campeonato nacional increíble si no comentan pero es increíble oye pero pero igual podríamos ver suscríbete dale like campanita ya que fue una gran gestión de nuestro departamento de marketing ver la opción a lo mejor si es que podemos optar alguna entrada para el una entrada doble para el partido con Independiente si tenemos si tenemos más de 70 comentarios más de 70 comentarios en este capítulo nos la jugamos nos la jugamos para conseguir dos a tres entradas para el partido pero no sé nos vamos a jugar pero necesitamos más de 70 entradas 70 entradas no 70 comentarios bueno Calespiro necesita vender más de 70 entradas también te demoraste mucho dándole dándole la oferta te está dándole a mirar aquí vamos ahí está Maurice ya no quiere saber más va a cagar la cámara hoy es el ganador de la camiseta del capítulo anterior el cual nos boicotearon insisto fue el señor que hizo el siguiente comentario primero comentario fue el nombre excelente programa Javis me complace escuchar al profe Lucas viste estuvo bien ahí en la le dijo profe que es si sabemos ahora que que esperar del equipo en ese momento el pronóstico era que le ganábamos 2-0 a Everton con goles de Sosa cagó el tío camiseta ojalá dijo ojalá que los medios que manejan millones de pesos pidan permisos o dejen sus respectivos créditos cuando saquen cuñas del programa nobleza obliga saludos a la banda se ganó la camiseta y el ganador de la camiseta es el señor mario mis grande marito grande mario grande mario ah no es griego pensé que era griego perdón hoy día era así que somos chiquillos estamos bien con el tiempo oye vamos con el car un saludo un saludo a todos que palestinos siguen competencia internacional así que somos chiquillos oye como estaban haciendo los comentarios como estaban haciendo los comentarios antes de empezar esta grabación el el corresponsal que decían palestinos que eran los comentarios que decían la alegría pero no se le ponen a leer no si no si estaba bueno palestinos gigantes el otro decía así que ya vos chiquillos siempre se ponen a latear en la última parte oye vamos a agradecer por el apoyo suscríbete dale like campanita comenten si tenemos más de 70 comentarios para entrar a doble el partido y el gato los va a buscar a la casa oye gracias a los sponsors gracias a los sponsors gracias a los sponsors palestinos para aquí la tienda palestino AM estampado chau arma moros a la tamara por creerle este weón así que eso pues chiquillos muchas gracias y gracias a todos los sponsors que van a venir tan 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 tan